Durante la crisis de la pandemia del COVID-19, la oposición en México terminó doblando las manos. Y si se acuerdan, en aquellos ayeres, aquí el PRI y el PAN no querían aceptar que el Insabi entrara en sus estados. Esto debido a que es un gran negocio tener el control de la salud o de estas secretarías de salud. Si los estados tienen que estar pagando los hospitales y la federación les da los recursos para que se den estos servicios, los estados fácilmente se lo terminan por robar. Eso ya lo hemos visto en distintos estados, precisamente de ahí es como se estuvo financiando o se sabe que se financió y tal vez se siga financiando latinos y es una táctica habitual que suelen hacer los estados. Curiosamente, ahorita estamos por llegar a las elecciones en este 2024 y estamos a una nada. Ante este escenario, ya la oposición en varios lugares, yo voy a hablar ahorita en específico de Aguascalientes, porque allá ya se dio, en Aguascalientes ya la oposición ha simplemente decidido cerrar por completo, romper el pacto que habían firmado en el año 2020. Cuando teníamos el COVID, la oposición, siendo la oposición que no le gusta responsabilizarse de absolutamente nada, permitió un acuerdo con el INSABI, luego ya posteriormente se cambió a IMSS-Bienestar, para que sea esta institución que dieran los servicios de salud a la población después de que la gente se empezara a enfermar del virus de la pandemia, o sea del COVID. La oposición tomó, ahora sí que a la federación, como pues si pasa algo malo que sean ellos, que todos culpen al presidente, porque nosotros no vamos a hacerlo. Pero una vez que ya acaba esto, una vez que realmente estamos a meses de las elecciones, dicen, oye sí es cierto, ese era un muy buen negocio. Y ahora está anunciando que la van a cerrar, van a cerrar lo que viene siendo estos contratos. Este en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, se estaban, y ojo, lo hacen de una forma bastante vil, porque lo quieren hacer ver como que es la federación quien está rompiendo los contratos. De hecho hubo bastantes manifestaciones allá en Aguascalientes. Esto fue la semana pasada, pero no solamente se dio en Aguascalientes, se dio prácticamente en todos los estados de oposición, donde simplemente lo citaron a las 11 de la mañana. Les dicen, lo citan en un teatro, ni siquiera en su lugar de trabajo. Les dicen que, pues lo siento, ya están despedidos y ya mejor no se presenten. Así, sin más aviso, fue un aviso bastante inmediato. Más de 300 trabajadores del programa IMSS Bienestar fueron simplemente corridos por completo, porque aquí el PAN, Teresa Jiménez, no quiso, no quiere entregarle esta responsabilidad de la salud al gobierno federal. Vienen las elecciones, hay que entender que Xochitl Galvez ocupa billete, y esta es una forma muy factible de estar sacando dinero. Y uno podría decir, ¿sabes qué, Aaron? Pues la verdad es que cada quien tiene el pueblo que merece. Y la verdad es que sí es cierto, sinceramente sí. Podríamos decir esto y, pues ya, ni modo, los hidrocálidos votaron por el PAN, aunque tenían la opción también de votar por Morena, no lo hicieron, y pues ahora están sufriendo las consecuencias. Lo bueno es que la federación que hay, Andrés Manuel, no es tan drástico, y acaban de anunciar un nuevo programa, que desde mi punto de vista va a intentarle dar la vuelta a esto precisamente. Porque sí, sí es una canallada lo que están haciendo los gobiernos de oposición al... Pues ya no hay una crisis, ahora sí regreso para intentar robar lo más que pueda. Y es que ahora se está anunciando un nuevo programa que se va a llamar La Clínica es Nuestra. Es un programa bastante interesante en el cual se estaría buscando que si ya en realidad el gobierno no va a estar de entrada en todos los estados, porque no todos los estados tienen firmados estos convenios con el IMSS Bienestar, mínimo, entonces van a empezar a hacer el mismo modelo de la guardería, de que el gobierno les ayuda a la gente con un pago de una guardería, y ahora le da el dinero a la gente. Eso lo lanzó aquí Felipe Calderón. Pero sería un modelo muy parecido, muy similar, donde las clínicas que ya existan, que ya estén en funcionamiento, sigan atendiendo a gente que no tenga seguro social, que no esté pagando el IMSS o el seguro, como el seguro de salud. De esta forma sería una forma de darle vuelta y mantener lo que antes se llamaba el seguro popular, pero ahora el gobierno estaría entregando en clínicas al cual se podría ver dependiendo de cuánta gente realmente esté tomando el servicio. Este programa busca rehabilitar más de 11.913 clínicas y va a estarles entregando montos distintos dependiendo una, se tienen que estar integrando primero que nada las clínicas en el nuevo programa para que puedan recibir estos estímulos o subsidios, y dependiendo de qué tan grande sea la clínica, es que le van a estar entregando este dinero, y este dinero se lo van a dar con la intención de que van a tener la obligación de estar atendiendo hasta los mexicanos más pobres. Es una forma, sinceramente, de navegar por este camino de obstáculos que la misma oposición intenta ponerle. Si somos honestos, también aquí la finalidad de quitar el seguro, que literalmente estamos a dos meses, también es para que exista esta percepción, porque de nuevo, aquí, fíjense esto, les voy a leer lo que dice aquí, porque yo cuando lo leí dije, que malditos, sinceramente, que coraje. Dice, aquí de una chica, estaba una enfermera, estaba hablando acerca de que prácticamente a la noche de la mañana la dejan sin trabajo, y se indicó que se incumplió con la promesa de otorgarles una base de trabajo. ¿Quién no cumplió? Hace sonar como que se fue a la federación, pero realmente fue el Estado que los terminó de correr así por así. Desde mi punto de vista, y la solución que le dieron la federación, pues dijo, es que yo, o sea, los quisiera contratar a todos, pero no puedo contratarlos a todos, porque aquí no tengo convenio con la Secretaría de Salud. Pueden irse, mudarse a otro Estado, y les seguimos, les damos su base, ahora sí, para cumplir la palabra, y sean médicos. En un Estado donde sí esté inscrito con el IMSS-Bienestar, o bien, puede el gobierno de Aguascalientes, esto de todas formas se dio en cualquier otro Estado de la oposición que no esté inscrito en el IMSS-Bienestar, puede estos gobiernos involucrarse, incorporarse con el IMSS-Bienestar. Pero la intención desde mi punto de vista es aumentar la mala imagen, y esto yo creo que es lo más sucio, es aumentar la mala imagen, para decir, ah, ya vieron, o sea, es que antes sí teníamos salud, antes, si tú no tienes seguro, podías ir a cualquier hospital y te atendían, no había ningún problema, o sea, y ahora esta es la intención, que la gente cuando vaya a los hospitales sean rechazados, porque no va a haber servicios, intentando jugar con la imagen y la percepción de que ahora estábamos peor de como estaba antes con el PRIAN. Pues bueno, la vuelta va a ser, que con clínicas, clínicas, si hay que decirlo, privadas, porque al final del día, aquí el gobierno va a garantizar la obligación que tiene constitucionalmente de estar brindando servicio de salud a la población mexicana, y le va a estar entregando dinero a clínicas que van a estar obligadas a su vez a tener que dar este servicio digno, hasta para la gente que menos tiene. Le van a estar dando los consultorios, las clínicas que tengan un solo consultorio, les van a dar 400 mil pesos, a las que tengan dos consultorios, 600 mil, las que tengan tres o cinco, van a recibir 800 mil, las que tengan más de seis consultorios, se van a estar llevando un millón de pesitos, y las unidades que tengan servicios ampliados en zonas urbanas, tendrán un subsidio de un millón 200 mil. Este programa está buscando que se dé, que se mantenga el servicio de salud hacia los mexicanos. Pero aquí también lo interesante es que si este dinero llega a las clínicas, las clínicas van a poder crecer, y las clínicas al momento de crecer, para otorgar, porque la demanda existe, hay que verlo ahora desde el punto de vista económico, si las clínicas empiezan a buscar satisfacer esta demanda, van a ocupar a más trabajadores. Curiosamente, se acaban de liberar los trabajadores, porque estos gobiernos nepes los están corriendo de manera fría y vulgar. Bueno, pues estas clínicas ahora van a poder tener acceso a una mano de obra ya experimentada, o sea, los enfermeros van a poderlos absorber de cierta, de cierto punto, o de cierta forma, manteniendo la promesa del gobierno federal de darles un trabajo base, digo, es imposible si los gobiernos totales están remando en tu contra, pero mínimo los intentan mantener, que se mantenga la promesa de darles un trabajo. Entonces, se soluciona el problema de los trabajadores de enfermeros, se soluciona también la falta de servicios de salud, y se mantiene también la promesa y la obligación del gobierno federal. A mí me gustó mucho esta bancarta que tenía esta chica aquí, decía, ayer nos decían héroes, y sí, sí es cierto, de forma bastante, pues sí, grosera, vulgar, simplemente les dijeron bye, o sea, oye, mañana te citamos en este teatro y ya, llegas ahí, vámonos, que tengas un buen día, ahí nos vemos. La oposición, obviamente, también está saliendo a decir que, ah, es que mira, es que está en la imagen, es el lado sincronizado, justamente cuando se está dando esto, están diciendo que, es que el gobierno no está gastando en salud, es que ese es el gobierno federal, el que abandonó las farmacias, el que abandonó los hospitales, cuando en la realidad no es cierto, en la realidad podemos ver, y esto, claro, seguro que no salió en muchos lados, intentaron callar este tipo de noticias, entonces, pues bueno, aquí ya saben que, le entramos, le entramos machín a todo, si les gustó el video, por favor, les encargo que lo compartan, esta clase de noticias, son sumamente censuradas aquí en México, inclusive, apóyenos, que todos se enteren que es lo que está sucediendo, este sabotaje que está también dándose, que todo el mundo lo vea, si les gustó el video, por favor, dejen su like, dejen su comentario, compartan para que lleguemos a más personas, les invito a que se suscriban, y los vean en el siguiente video, cuídense mucho, bye.